Esta mañana la Dirección de Tránsito Municipal reforzó el operativo de revisión a motociclistas que circulaban por la capital. En esta ocasión, el operativo se centró en el cruce de la avenida Tecnológico y Ojo Caliente. En este caso se checó aquí lo que es la motocicleta de aquel conductor y ambos están sin novena. Está limpio. ¿Y qué le dijeron los oficiales? Una revisión de rutina. ¿Y qué le parece a usted como ciudadano que se hagan este tipo de revisiones? Muy bien, porque sí hay muchos que no andan en regla. Pues no me detuvieron a mí, detuvieron la moto. ¿Y qué le dijeron los oficiales? Pues que ahorita me la entregan, nomás vaya y pague. La intención consistió en detectar a los motociclistas que circulaban sin el equipo de seguridad, como el casco, o con más de dos personas a bordo y sin los permisos que marca la ley, a fin de evitar accidentes, pues en lo que va del año se han registrado 329 percances, dejando como resultado 289 lesionados y 8 defunciones. No es plan recaudatorio, es preventivo, es de concientización sobre todo a los conductores y sobre todo pues checarlos y prevenir cualquier tipo de accidente con motociclistas. Generalmente está entre los 15 a 39, 40 años, es donde más conductores de motociclistas hay, sobre todo en la juventud, que es la que nos interesa más. Bueno, nos interesan todos, pero es más preocupante los jóvenes. El teniente Benavides precisó que esta dirección se pone a disposición de los padres de familia a fin de ofrecerles cursos intensivos de capacitación a sus hijos, en caso de que estos manejen una motocicleta. Con las imágenes de Jesús Hernández, para mi ciudad, Claudia Cárdenas.